El silencio Y cuando me acuerdo de tu voz Se me escapa el pensamiento Quedo mirando el cielo ¿Y será que vuelvo a respirar? Tal vez termine alguna vez No sé si es tarde pido callar Si estoy hablando sin parar Que ganea la pena Que ganea la pena Que ganea la pena La dulzura de tu piel amor Que no hay ninguna condena Por amar un corazón ¿Y será que vuelvo a respirar? Tal vez termine alguna vez No sé si es tarde pido callar Si estoy hablando sin parar Que ganea la pena Que ganea la pena Que ganea la pena La dulzura de tu piel amor Que no hay ninguna condena Por amar un corazón La dulzura de tu piel amor